¡Eso! Me perdiste, te juro que me perdiste Tú solo tienes la culpa para irme de tu lado Me perdiste, te juro que me perdiste Tú solo tienes la culpa para irme de tu lado Mejor me quedo solita que andar mal acompañada Atormentando mi vida por alguien que no merece Mejor me quedo solita que andar mal acompañada Atormentando mi vida por alguien que no merece Tus acciones mataron mis sentimientos Ahora ya nada importa, puedes irte con quien quieras Tus acciones mataron mis sentimientos Ahora ya nada importa, puedes irte con quien quieras Mejor me quedo solita que andar mal acompañada Atormentando mi vida por alguien que no merece Mejor me quedo solita que andar mal acompañada Atormentando mi vida por alguien que no merece Ahora ya se acabó, ahora ya terminó Puedes irte con quien quieras Buscarás un nuevo amor, te olvidarás ya de mí Te deseo buena suerte Ahora ya se acabó, ahora ya terminó Ahora ya terminó, puedes irte con quien quieras Buscarás un nuevo amor, te olvidarás ya de mí Te deseo buena suerte Y tú bien sabes nudita Que más mal es otra que mal acompañada Jara, jara, jara Esa guitarrita Samuel Casas Más lonjada en el salto Lalo de Ibares en el teclado Calle a tuya, no hables más No vale la pena seguir discutiendo Calle a tuya, no hables más No vale la pena seguir discutiendo Ya nos convencimos, no nos comprendemos Nos equivocamos, no culpes a mí Ya nos convencimos, no nos comprendemos Nos equivocamos, no culpes a mí Yo ya me voy lejos de ti Porque es imposible seguir a tu lado Yo ya me voy lejos de ti Porque es imposible seguir a tu lado Ya está decidido, tú muy bien lo sabes Estamos de acuerdo para separarnos Ya está decidido, tú muy bien lo sabes Estamos de acuerdo para separarnos Será mejor, quizás para los dos Terminar esta triste agonía Porque seguir ya no es posible Sin comprensión no vale la pena Será mejor, quizás para los dos Terminar esta triste agonía Porque seguir ya no es posible Sin comprensión no vale la pena Silencio por favor Calla No digas nada Por el bien de tu corazón Y también por el bien mío ¡Vamos, bonita, vamos! ¡Por todo el Perú! ¡Que vallen los sureños! ¡Que gocen los norteños! ¡Salud a la gente del centro del país! ¡Eso, eso! ¡Dale, dale! ¡Tus hermanos Verónica! ¡Y a historia de Zabalgas Cruzado! ¡Con cariño! ¡Lunita!